La convención nacional demócrata con las participaciones de varios políticos importantes y de varias personalidades importantes. Los políticos fuertes, ahí estuvo el senador Bernie Sanders, quien no se quedó callado sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Y qué bueno, imagínese usted, ante esa bola de demócratas que también reciben dinero del sistema AIPAC, pues él dijo que se necesita un cese al fuego, que evidentemente se necesita el regreso de los rehenes, de los secuestrados, pero hizo un llamado a un cese al fuego en la convención nacional demócrata, además de bueno, pues ahí subirse al bote con Kamala Harris, la vicepresidenta Kamala Harris. Y también estuvo el presidente Obama, quien hizo declaraciones muy, muy fuertes, su esposa, la señora Michelle Obama, todo se puso muy interesante, muy, muy interesante ahí en la convención nacional demócrata, en los apoyos de ese partido a la vicepresidenta Kamala Harris y a su compañero de fórmula, Tim Walz, este hombre que bueno, muchos quieren, admiran, que ven como el papá típico estadounidense. Le dieron el clavo, fíjese ahí en el Partido Demócrata con esta fórmula, le dieron el clavo porque, como se lo hemos venido mostrando, le han estado dando una buena zarandeada a Donald Trump, quien por cierto, bueno, se puso a hacer amenazas ayer a México, pero esas las iremos analizando poco a poco. ¿Qué le parece que antes de presentarle los videos de esta convención nacional demócrata, le comparto lo que publican Jim Kayson y David Brooks para el periódico La Jornada? Ellos son sus corresponsales ahí en Estados Unidos. Dice, el segundo día de su convención nacional, el Partido Demócrata, continuó ofreciendo un elenco de oradores que buscaron convocar al abanico más amplio posible de votantes, a través de la retórica elegante del expresidente Barack Obama, al discurso anticorporativo del senador socialista democrático Bernie Sanders. En la, pues, bueno, a ver, creo que está mal traducido aquí o no se debe decir así, socialista es socialdemócrata, porque socialista, o sea, mire, Bernie Sanders puede ser de izquierda, eh, pero de ahí a que está socialista y, híjole, los miren, mis compatriotas estadounidenses se equivocan muchas veces en esto, eh, no saben de conceptología y, pues, Bernie, Bernie de socialista no tiene mucho, socialdemócrata es otra cosa, eh. Otra cosa, y sí, sí, él es de izquierda, fíjese, mientras Barack Obama no es de izquierda, es tan de derecha como Felipe Calderón y su esposa también, eh, Bernie Sanders sí puede ser considerado de la izquierda en Estados Unidos, pero socialista, socialdemócrata, ahora se equivocaron ahí en el término, nuestros compañeros de la jornada, dice, en una noche que incluyó varios oradores desde el líder del senado Chuck Schumer, primero o segundo caballero de la historia del país, quien espera ser el primer caballero Duke Emhoff, esposo de la candidata Kamala Harris, uno de los que más ganó aplausos fue Sanders, quien nunca ha cedido en su mensaje que reiteró aquí, necesitamos una economía que funcione para todos, no solo para la clase multimillonaria. Ah, porque esa es otra, eh. No solamente denunció la, el genocidio en Gaza, sin decir genocidio, porque eso sí no lo hace Bernie, pues esa es la cobardía política que los caracteriza, pero, pero de que lo denuncia, lo denuncia, ¿no? Y Bernie Sanders, efectivamente, eh, se puso ahí a, a denunciar a los multimillonarios que hacen donativos tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano, ahí en su jeta, eh, y eso estuvo fantástico, ahorita lo vamos a ver. Es más, ¿pa' qué? Tiene usted razón, don David, ya lo tiene, vamos con eso, vamos a ver cómo Bernie Sanders, eh, sí, 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 don David le lee inglés, ¿no? Vamos a ver cómo Bernie Sanders, pues le da su zarandeada, su buena zarandeada a las corporaciones, a los multimillonarios, ahí, en la Convención Nacional Demócrata. Mi amigo don David, mi amigo don David, pues usted, mire, mi querido amigo don David, él nació en Estados Unidos y él habla más inglés que yo, ese no era, era el otro, amigo, pues está ahí en el texto, ¿qué pasó? Vamos, vamos a ver lo que dice el, 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 el senador Bernie Sanders sobre las corporaciones. Ok, pausa, pausa, dice el senador Bernie Sanders, y mis queridos amigos, arriba de esa lista que tengo, es de tener la influencia en dinero, la influencia de los multimillonarios en la política, porque, como usted bien sabe, en Estados Unidos, sí pueden, los, los multimillonarios tener ahí, y, y países, eh, tener a sus cabilderos, eh, financiando campañas políticas y provocando, pues una serie de vejaciones para el pueblo de los Estados Unidos. Ahí está el destruido sistema de salud al que nos enfrentamos, con el que todo es carísimo, en el que todos tienen que tener un seguro carísimo, que además cobra unas, eh, pues, unas situaciones, un, unos deducibles espantosos, un sistema destrozado, una persona que se enfrenta a ciertas enfermedades, eh, pues se puede convertir en paupérrimo de la noche a la mañana, ¿no? Eso se refiere a Bernie Sanders, sigamos escuchando. Los multimillonarios en ambos partidos no deberían ser capaces de comprar elecciones, incluyendo las elecciones primarias. Dice los multimillonarios, Billionaires es multimillonarios, porque Billionaires es miles de millones, pero los multimillonarios de ambos partidos no deberían tener la oportunidad de comprar elecciones, ni siquiera las elecciones primarias. Creo que es todo, ¿verdad? ¿Hay algo más? Por el bien de nuestra nación debemos oponernos a esa decisión de la Suprema Corte llamado Citizens United. Creo que ya es todo, ¿verdad, David? Y propone que ocurra lo que ocurre en México, eh, hacer una reforma con tal de que sea el, eh, que sea el, más bien, que se puedan, eh, pagar las elecciones con fondos públicos, lo que dice el senador Bernie Sanders. Entonces, miren, don Bernie, como mexicano también, si les soy perfectamente honesto, pues eso también provoca una serie de problemáticas en cuanto a los privilegios de los partidos políticos, en cuanto a la, o los gastos que se tienen. Pero bueno, la única propuesta, el único consejo que les podemos dar como mexicanos a los estadounidenses es que no vayan a crear un INE, eh, que no vayan a crear un instituto como el INE, oneroso, en el que sus funcionarios ganen la millonada y el que les pagamos, mire, hasta la ropita. Eso se lo, pero bueno, Bernie es un soñador, un senador Bernie Sanders. La verdad es que ya escuchó que la gente lo victoria, me decía, me acuerdo, sí, estamos contigo, Bernie. Pues esperemos que le hagan caso y que pueda haber una reforma electoral en los Estados Unidos próximamente. Pero bueno, le decía, no sé, continuo con la nota de Kim Kaysen. Dice, hablando tanto a los 20 millones que se calcula estaban viendo la convención por televisión como los militantes en esa arena, Sanders elogió los logros del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris y proclamó, estamos haciendo el trabajo de base para elegir a Kamala Harris y Tim Walz, pero mostrando su talento político, les dejó tarea. Recordó que un 60 por ciento de la población del país sigue viviendo quincena a quincena, insistió en la agenda inconclusa progresista de incrementar impuestos sobre los ricos, ampliar el acceso a la salud para los adultos mayores, elevar el salario mínimo y reformar el sistema electoral para que los multimillonarios no puedan comprar las elecciones como acaba usted de escuchar. Ahora, Sanders concluyó su discurso criticando el apoyo estadounidense de la guerra de Israel en Gaza, el primer orador en hacer, el primer y único orador en hacer. Ahora sí, Don David, vamos con el primer video que me puso. Dice, más allá de nuestras fronteras, debemos terminar esta horrenda guerra en Gaza. Traer a los rehenes a casa y exigir un cese al fuego inmediato. A la ciudD pero tiene usted, le digo, esto, por supuesto, que es propositivo y mire, mientras se ha llevado a cabo esta convención nacional demócrata. Han sacado de ahí, pues esta arena de ahí en Chicago, en la que se lleva a cabo, a nuestras amigas y amigos de Code Pink. Code Pink es un organismo sin fines de lucro que se dedica a protestar las injusticias en los Estados Unidos, desde los bajos salarios, la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora han estado teniendo una presencia muy, muy fuerte con nuestra amiga Menedea Benjamin en cuanto a las protestas sobre el genocidio en la Franja de Gaza a manos del Estado político de Israel. Y ayer las antier, antier sacaron a nuestras amigas ahí a la fuerza, ya saben, en medio de empujones de la Convención Nacional Demócrata, que nos parece verdaderamente cuestionable, terrible, infame, infame, ¿no?, que así los traten. Los pusieron algunos de los contingentes que están en contra de la guerra hasta atrás y no les permitía sacar sus banderas de Palestina y etcétera. Pero como usted vio ahí en la pantalla, bueno, ya le, hasta hicieron una toma con un señor palestino que traía su, su, pues su bufanda esta, se me va el nombre, también la van a poner ustedes en el chat, ya sé que ustedes son monos para esto, esta bufanda típica de Palestina. Entonces, bueno, este es un avance, algo es algo. Bueno, es fantástico que en esa la Convención Nacional Demócrata al menos se haga el llamado a un cese al fuego y que se lo eche en cara Bernie Sanders al presidente Biden y a Kamala Harris. Fíjense bien, Bernie. Pues les íbamos a ir con la nota. Dice, pero el enfoque de esta noche no fueron los oligarcas y la injusticia económica, sino el espectáculo fue diseñado para la aristocracia demócrata. Barack Obama y su esposa, siempre entre las figuras más populares del país, Michelle, cuyo libro bestseller vendió más de 14 millones de copias, aún más que el de su marido. Las palabras de esperanza y de amor retumbaron sin mucho contenido, pero el entusiasmo, pero entusiasmaron al público. Barack Obama coronó la noche presentado por su esposa y de nuevo, con su gracia y refinado talento político, tomó en sus manos la Convención. Esta será una contienda muy cerrada en un país dividido. Declaró, la gente que decidirá esta elección son los que preguntan quién está luchando por mí, por mi futuro, por mis hijos. Vamos a escuchar cómo es que la ex primera dama, la doctora Michelle Obama, una gran abogada, por cierto, pues hace planteamientos importantísimos, precisamente sobre la vicepresidenta Kamala Harris. Para Michelle Obama, pues la vicepresidenta está preparada para ser la primer presidenta de los Estados Unidos. Kamala Harris está más que lista para este momento. Es una de las personas más calificadas que nunca hayan buscado la oficina de la presidencia, la oficina Oval. Y es una de las mujeres más dignas. Un tributo para su madre, para mi madre y para sus madres también. Es la representación de las historias que contamos en este país. Es mi historia, es la historia de la vasta mayoría de los estadounidenses que están buscando siempre una vida mejor. Look, Kamala knows, like we do, that regardless of where you come from, what you look like, who you love, how you worship, or what's in your bank account, we all deserve the opportunity to build a decent life. Dicen, Kamala sabe como yo, no importa el origen, todos tenemos el derecho de crear una vida decente. Todas nuestras contribuciones deben ser aceptadas y valoradas. Porque nadie tiene un monopolio sobre lo que significa ser un americano. ¡Nos uno! Porque nadie tiene un monopolio sobre lo que significa ser estadounidense. Nadie. Miren, las palabras de la señora Michelle Obama, la abogada Michelle Obama, esta situación con la que concluyes nada más este clip, nuestro queridísimo don David el Grande, es para contrarrestar cómo es que Donald Trump, muchos de sus seguidores, sus compañeros, su compañero de fórmula, ese cuate infame del J.D. Vance, que se la han estado exhibiendo hasta por debajo de la lengua por sus hipocresías y sus escándalos, pues creen que tienen el sartén por el mango en cuanto a la condición o la ideosincrasia estadounidense se refiere. Fíjense, hay mucha gente así en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, bueno, pues evidentemente después de una serie de vejaciones a los pueblos originarios que habitaron este continente, específicamente en la parte de Norteamérica, pues fundan su nación sobre precisamente eso, pero también en la idea absoluta de la libertad, del derecho a la vida y de la búsqueda de la felicidad. La declaración de independencia de los Estados Unidos en ninguna parte dice que es un país solamente para blancos, que es un país que tiene que ser de derecha, que es un país que tiene que ser absolutamente capitalista, que es un país que tenga que ser neoliberal. No viene, mire, ni en la Constitución, ni en la declaración de independencia de los Estados Unidos, que son de alguna u otra forma el esqueleto de la ley del Estado de Derecho en los Estados Unidos. Cuando usted le dice, oiga, oye tú, no que eres muy progresista, ¿por qué vives en Estados Unidos? Vete a Cuba, vete a Venezuela, vete a Norcorea. Usted les puede decir que uno puede ser progresista en cualquier parte, obviamente por nuestro derecho, pero que Estados Unidos no se resume a la idea de que es un país para gente blanca como querido Donald Trump, para gente de derecha, para gente neoliberal. No es así. Y eso es lo que está contrarrestando la señora Michelle Obama. Porque efectivamente el discurso, y si usted lee el Project 2025 de la gente que está detrás de la campaña de Donald Trump, pues se busca en estricto sentido, y esa es la realidad, darle todo el poder a los hombres blancos heterosexuales mayores de 30 años. Eso es en línea, ¿no? Eso, restar poder a las comunidades, a las minorías, restar poder a las mujeres, aplastar a las mujeres, de hecho, una serie de deportaciones. Donald Trump acaba de decir que va a deportar, por cierto, a cualquier persona que apoye a Palestina, porque los cree personajes de jamás y que no esté de acuerdo con el Estado de Israel. Y eso, fíjense, a muchos nos provocó, nos pareció verdaderamente ofensivo porque Donald Trump se dice un nacionalista, ¿no? Dice ser nacionalista, dice estar haciéndolo todo primero por los Estados Unidos primero. Uno de sus lemas de campaña es America first o Estados Unidos primero. y ese no será poner a Estados Unidos primero, es poner a Israel primero. Esto lo dijo, obviamente, ahí motivado por todo esto que pasa con el AIPAC y todos los intereses que existen, pero insistimos, ¿eh? Una cosa es que hayan llegado gobiernos de derecha, ultraconservadores, pro-Israel al gobierno de los Estados Unidos y otra cosa es que esas sean las verdaderas bases de los Estados Unidos, que esos sean los principios de los Estados Unidos. Y yo se lo insisto, está en la Declaración de Independencia. Los principios de los Estados Unidos es el respeto o el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esos tres. Bueno, y de ahí, obviamente, se va uno a la Constitución, se va uno al llamado de Bill of Rights, que son las primeras enmiendas donde están contenidos todos los derechos fundamentales. Y yo le insisto, usted, en ninguna parte dice que el estadounidense tiene que ser como Trump. Eso es a lo que se refiere a la señora Michelle Obama. Pero también le digo, su marido hizo una serie de planteamientos interesantes sobre por ejemplo, aquí Jim Cason y David Brooks en la jornada dicen que el expresidente Barack Obama criticó los fracasos del gobierno de Donald Trump y su conducta desde que dejó la Casa Blanca, pero tal vez lo que provocó el mayor aplauso y risas fue cuando señaló que Trump tiene esa rara obsesión con el tamaño de las audiencias, mientras con las manos hizo un gesto de un tamaño chiquito, otra cosa que todos entendieron. Vamos a ver y escuchar. Este es un multimillonario de 78 años que no ha dejado de chillotear sobre sus problemas. Por cierto, otro multimillonario más o menos de la edad que no deja de chillotear de sus problemas es el señor Ricardo Salinas Pliego, de quien platicaremos un ratito más porque ahí le salieron unas situaciones interesantes luego de que el presidente López Obrador diera a conocer, ahorita lo platicamos, que la Suprema Corte tiene su expediente de la lana que debe en impuestos, miles de millones de pesos en impuestos y que pues él lo tiene piña también en su escritorio y ni quien diga nada. Pero me recordó, fíjese, lo que dice el expresidente Barack Obama es un multimillonario de 78 años que no ha dejado de chillotear por sus problemas. Desde que el escalinata hace nueve años ha sido una serie de pues tristezas, de quejas. ahí están los apodos infantiles, las loquísimas teorías de la conspiración, esta rara obsesión con el tamaño de las audiencias. Y esto es más y más y más se refiere a las estupideces que rodean a Donald Trump. ¿Ya es todo, ¿verdad, David? Bueno, se hizo el mensaje. se plantea, pero esta es otra cosa y esto se lo digo como una situación extra, un bonus a esto que le estamos platicando. Se dice por ahí que si los multimillonarios continúan intentando incrementar sus fortunas, en el caso de los varones, es por un complejo de inferioridad gruesísimo, por una inseguridad fálica terrible, ¿no? al tener una inseguridad fálica pues buscan medirse quién tiene la mayor fortuna y por eso es que tenemos a multimillonarios que pues vamos con sus fortunas podrían comprar lo que quisieran, mandar a sus hijos a cualquier universidad, atenderse en cualquier hospital, comprarse una casa donde ellos quieran, del tamaño que ellos quieran, a partir de más o menos mil millones de dólares, eso es lo que ocurre con una persona, pero aún así siguen buscándole y buscándole y buscándole y buscándole sin saber que van a llegar al infierno encuerados, pero encuerados, de verdad es que no sé por qué no se dan cuenta los multimillonarios, ¿no? que van a llegar pero desnudos al infierno, ¿eh? o sea, se pasaron toda su vida acumulando dinero que nunca compartieron con la gente, con la sociedad, que nunca distribuyeron, ¿no? y lo tienen de forma pues terrible como en el caso de Elon Musk o de Salinas Pliego, ¿no? o de Donald Trump, ¿no? una serie de estratagemas muy cuestionables y pues al fin y al cabo van a llegar al infierno desnudos, encuerados, es de lo que no se dan cuenta estos pobres, pero bueno, se plantea por ahí que si siguen tratando de incrementar su fortuna aunque no lo necesiten, es por una inseguridad fálica, ¿no? a lo mejor esto se refiere a Barack Obama. Ahora bien, no creo que estoy ensalzando aquí al deportador en jefe, ¿eh? No, ya sé, ya sé cómo van a empezar por ahí en nuestro queridísimo chat, que van a decir, ah, Toño está ahí defendiendo al deportador en jefe, no, pero tiene razón en eso de que pues todo lo que rodea a Trump es una bola de locuras, ahorita lo vamos a escuchar atacando a México y vamos a ver cómo es que los achichincles de Salinas Pliego se ponen ahí a ensalzar el discurso de Trump para el golpeteo político en contra de López Obrador asumiéndose como una bola de vendepáticas. Bueno, déjeme terminar esta nota que está muy interesante de Jim Casey y Tim Brooks y David Brooks, disculpe usted, dice, nuestra tarea es convencer a la gente que la democracia realmente puede cumplir para hacerlo, no podemos solo depender de las maneras del pasado, sino tenemos que trazar un nuevo camino hacia adelante, dijo, indicando que se requieren nuevas políticas sobre acceso a vivienda, salud y educación. En esta nueva economía necesitamos un presidente que realmente le importen los millones de personas que hacen el trabajo esencial para cuidar a nuestros enfermos, limpiar nuestras calles. Cámara es esa persona. Y bueno, contiene la nota, pero ahí está el apoyo de los, como dice el presidente López Obrador, más macho, del Partido Demócrata, los que más siguen el Partido Demócrata y teniendo la vicepresidenta Kamala Harris, el respaldo de estos tres personajes, o sea, hubo obviamente respaldo de muchos más, pero teniendo este respaldo se consolida muchísimo esa necesidad de voto, porque fíjese, Barack Obama y su esposa Michelle Obama efectivamente son considerados casi casi que de la realeza demócrata, de la aristocracia demócrata y al menos nosotros como mexicanos cuestionamos mucho al deportador en jefe, claro está, pero en lo general en el Partido Demócrata tienen a Obama un pedestal que no le cuento yo a usted, ¿no? Un pedestal, pedestal, así, están, si por ellos fuera irían ahí con el Papa Francisco a solicitarle que lo canonicen San Obamita, ¿no? Así va a entregarle, aquí traigo mi medalla de San Obamita, ¿no? Lo mismo con Michelle Obama y en el caso de Bernie Sanders, pues esto es la apuesta del Partido Demócrata a los verdaderos progresistas, a los que se oponen al genocidio en Gaza, a los que están a favor de las políticas de justicia social muy como las ha planteado el presidente López Obrador, a lo que hace Bernie Sanders en buscar, pues esa igualdad, esa justicia social, es así, ¿no? La consolidación de un sistema de salud que no tengamos que pagar porque la salud es un derecho. Interesante, muy buena movida del Partido Demócrata, esto vaya que les va a ayudar en mi opinión. Ahí están las encuestas, ahí están las encuestas en cómo Kamala Harris poco a poco sigue incrementando su pues fuerza frente a Donald Trump. Esta que le pone Don David en pantalla es una vez un par de días de la cadena Fox News, en Fox Business, ¿no? Pero que es Fox News y esto es muy explicativo de lo que le estoy planteando porque no se trata de una encuesta acomodaticia, ¿no? De esas cucharadas del Partido Demócrata y de los medios estadounidenses que efectivamente están en contra de Trump. Se trata de una encuesta que proviene de el medio de comunicación, si se le puede llamar así, que tanto apoya a Donald Trump y en el que también se dice una serie de babosadas racistas, clasistas, anti-inmigrantes y anti-mexicanas. Y fíjense, ya lo supera en varios puntos. Si hablamos todos los adultos de Estados Unidos son cinco puntos, ¿eh? Y cinco puntos definen una elección. Claro está, aquí tendríamos que tomar en cuenta los estados bisagra y los estados fuertes que podrían llegar con la mayor cantidad de legados a el colegio electoral porque así es como se gana la elección. no con el voto popular sino con el número de delegados que se consigan por esta. Se tienen que ganar los estados primero y ya después pues vienen otro tipo de cosas. Bueno, ahí lo tiene usted. Le pido al equipo que nos vuelva a grabar